El sector restaurantero en la capital chiapaneca se mantiene con altas expectativas durante la celebración del Día de las Madres el próximo 10 de mayo, especialmente porque cae en viernes con posibilidades de extender los festejos hasta el sábado y domingo, por lo que los afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en Chiapas ya se preparan para atender a los comensales. En muchos lugares de los restaurantes se están poniendo las promociones y nosotros sí en esta ocasión, a diferencia de la anterior importante que fue la semana tanta que quedamos muy abajo, en esta ocasión sí pretendemos que vamos a alcanzar un 15% arriba de lo que fue el año pasado. Hay condiciones para que todos vayan a los restaurantes, los restaurantes repito, son segunda casa de todos para poderse hablar a la mamá y nosotros comprometidos a que pasen una buena experiencia. El presidente de la Canirac, Chiapas, destacó que los restaurantes se están previendo para satisfacer la demanda que se pueda presentar por parte de la afluencia y comensales que visiten los diversos establecimientos, de tal forma que resulte una exitosa jornada. No, normalmente, normalmente el formato de bufete es muy, muy demandado en esta fecha para toda la familia, pero en todos los demás formatos que tenemos, tanto a la carta, es de mucha demanda también, porque algunos solamente se cuidan mucho ya su alimentación y Tuxla Gutiérrez tiene buena oferta gastronómica, desde mariscos, carnes, cocinas tradicionales que son muy buenas en Tuxla Gutiérrez. En esta ocasión, los comensales buscan una variedad gastronómica de acuerdo a sus gustos, por lo que se espera haya un buen número de comensales en cada restaurante. Si hay un ser de donde venimos todos es de una madre, ¿no? Todos, todos venimos de una madre y hay que venerarla, hay que atenderla, y los restaurantes en su casa, siéntense con esa seguridad que hemos trabajado ya cuatro años para que estén la seguridad primero, tanto sanitaria como de gas, etcétera, en los lugares, y o por supuesto, darles una muy buena atención, una muy buena experiencia, sobre todo esta fecha que llevan a la mamá a una pequeña parte de la recompensa que se merece. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.